Tu cooperativa informa Bueno, esta idea surge para abrir la cooperativa hacia los socios porque realmente esta cooperativa de la COVID-19 es de los socios hace participar a todos los socios siempre haciendo hincapié en las críticas constructivas para poder, siempre hay cosas para mejorar y cosas para cambiar Están abiertos a una nueva generación de incorporar nuevas cosas Aunque sea de afuera, aunque sea a través de estas mesas no importa de qué forma, pero digamos que vos puedas decir algo y ser escuchado, me parece genial Creo que los asociados hace mucho tiempo que esperamos esto en esta gestión se da, bueno, se han hecho reclamos y quejas pero no para destruir, sino para construir Gente que a veces se estaba comunicando a través de las redes sociales hoy pudo expresarse y nosotros poder tomar esas inquietudes y poder darle algunas respuestas y cosas que nos dieron pautas para poder mejorar o enfocarnos en temas que a lo mejor no los teníamos en cuenta Covil Ross, sumando el esfuerzo de todos